Tiburcio, Domingo de Pascua ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó Domingo de Pascua, 8 de abril Ya Cristo resucitó de entre los muertos, aleluya Muertos al pecado con Cristo muerto Resucitemos a la gracia con Cristo resucitado Si resucitamos con Cristo Busquemos las cosas de arriba Las del cielo, no las de la tierra Deleitémonos hoy con el contenido del pregón pascual El más bello y sublime himno de la Iglesia Escuchémoslo con atención Alégrense los coros de los ángeles Alégrense las jerarquías de los cielos Y por la victoria de Rey tan poderoso Que las trompetas anuncien salvación Goce también la tierra inundada de tanta claridad Y que radiante con el fulgor del Rey Eterno Se sienta libre de las tinieblas que cubrían el orbe entero Alégrese también nuestra madre la Iglesia Revestida de luz tan brillante Y resuena este templo Con las aclamaciones del pueblo jubiloso Por eso, queridos hermanos Que asistís a la admirable claridad de esta luz santa Invocad conmigo la misericordia del Dios omnipotente Para que aquel que sin mérito mío Me agregó al número de los diáconos Complete mi alabanza a este sirio Infundiendo el resplandor de su luz santa Es justo y necesario Nuestro deber y salvación A clamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón A Dios invisible El Padre Todopoderoso Y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre La deuda de Adán Y ha borrado con su sangre inmaculada La condena del pecado Estas son las fiestas de Pascua En las que se inmola el verdadero Cordero Cuya sangre consagra las puertas de los fieles Esta es la noche en que sacaste de Egipto A los israelitas, nuestros padres Y los hiciste pasar a pie en Juto el Mar Rojo Esta es la noche en que la columna de fuego Esclareció las tinieblas del pecado Esta es la noche En que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra Los arranca de los vicios del mundo Y de la oscuridad del pecado Los restituye a la gracia Y los agrega a los santos Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte Cristo asciende victorioso del abismo ¿De qué nos serviría haber nacido Si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo Entregaste al hijo Necesario fue el pecado de Adán Que ha sido borrado por la muerte de Cristo Feliz la culpa que mereció tal Redentor ¿Qué noche tan dichosa? Solo ella conocía el momento En que Cristo resucitó victorioso del abismo Esta es la noche en que estaba escrito Será la noche clara como el día La noche iluminada por el gozo Y así esta noche santa Ahuyenta los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia a los caídos La alegría a los tristes Expulsa el odio Trae la concordia Y doblega los potentes En esta noche de gracia Acepta Padre Santo El sacrificio vespertino de esta llama Que la Santa Iglesia te ofrece En la solemne ofrenda de este sidio Obra que fue de las abejas Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego Ardiendo en llama viva para la gloria de Dios Y aunque distribuye su luz No mengua al repartirla Porque se alimenta de cera fundida Que elaboró la madre abeja Para hacer esta lámpara preciosa Que noche tan dichosa En que se une el cielo con la tierra Lo humano y lo divino Que rogamos Señor que este sirio Consagrado a tu nombre Para destruir la oscuridad de esta noche Arda sin apagarse Y aceptado como perfume Se asocia a las lumbreras de los cielos Que el lucero matinal Lo encuentre ardiendo Ese lucero que no conoce ocaso Jesucristo Tu hijo Que volviendo del abismo Brilla sereno para el linaje humano Y vive y reina por los siglos de los siglos Amén Muertos al pecado con Cristo muerto Resucitemos con Cristo resucitado A la vida de la gracia Si resucitamos con Cristo Busquemos las cosas de arriba Las del cielo Y no las de la tierra Que Dios resucitado los bendiga